Hola que tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de este su reportero Mario Guevara como siempre dándole noticias e información de mucha entera para toda nuestra comunidad y pues bueno ya que se comenzaron a conectar quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy tiene que ver con la historia de un hispano, un jovencito de apenas 24 años este muchacho resulta ser que el año pasado se le ocurrió verdad él estaba en su casa y él escuchó muchas sirenas de la policía y viene él y salió a su patio, sacó su dron y puso a volar su dron René Hernández lo que él quería es básicamente saber que estaba pasando en su vecindario, en los alrededores él mandó a volar su dron, un dron de los buenos, de los caros, de los más o menos que resisten mandó a volar su dron y lo que sucede es que estaban robando una farmacia había una farmacia que un par de individuos se habían metido a robar y esto fue en Los Ángeles, California y resulta ser que la policía los estaba buscando los sospechosos cuando la policía tenía acorralados a los sospechosos pidió refuerzo aéreo y cuando el helicóptero de la policía iba llegando se encontró nada más ni nada menos que con el dron, el dron de René entonces el helicóptero y el dron chocaron obviamente el dron salió hecho pedazos y cayó al suelo parte del dron lo encontraron cerca de la farmacia donde estaba el robo y la otra parte del dron cayó encima de un carro y le hizo un daño severo al carro el helicóptero empezó a maniobrar más debido a la colisión y porque por más pequeño que sea el helicóptero estuvo a punto de perder el control el piloto logró controlar a tiempo el helicóptero y logró aterrizar en un espacio abierto gracias a Dios ninguno de los ocupantes, ninguno de los policías que iba a bordo resultó herido ni muerto sin embargo llamaron al FBI, llamaron a otras instituciones, agencias gubernamentales para que empezaran a investigar si es que se trataba de algún acto terrorista o algo por el estilo tardaron días pero al fin pudieron sustraer la tarjeta de memoria del dron y ahí vieron a René, René maniobrando el dron, ahí lo vieron entonces empezaron a buscarlo, lo identificaron, fueron a su casa y lo acorralaron, lo interrogaron René confesó que él había usado su dron ese día y que tenía curiosidad de ver lo que pasaba y por eso había mandado su dron lo que él no sabía es que el dron se iba a estrellar con el helicóptero de la policía que gracias a Dios no lo derribó aunque sí tuvo que aterrizar de emergencia entonces René no es el único que ha sido arrestado por usar mal su dron desde que la tecnología surgió desde que el uso de los drones al principio era para exclusivo, uso exclusivo de gobiernos para espionaje, etc. pero después los drones fueron puestos para de una manera general el público puede comprar un dron, cualquiera puede comprar un dron entonces lo que las personas no saben es que hay reglas que rigen los drones por ejemplo yo no puedo volar un dron cerca de un edificio gubernamental yo no puedo volar un dron cerca de un aeropuerto tampoco puedo mandar un dron a un hospital a que vea las ventanas quien está adentro porque eso es espiar eso es como invadir la propiedad privada yo no puedo mandar un dron a un patio de una casa donde está la muchacha que le gusta y que quiere grabarla no se puede, todo eso es ilegal pero lo crean o no hay gente que lo ha hecho hay gente que ha usado de esa manera los drones y cuando la policía se ha dado cuenta pues obviamente interviene de hecho aquí en Georgia el año pasado hubo 16 casos, 16 personas fueron arrestadas por mandar sus drones a las cárceles querían grabar cárceles, mandaban sus drones y en los drones llevaban celulares, drogas, marihuana, cocaína y tiraban los drones, los soltaban a droga en las cárceles y obviamente la policía investigaba y los arrestaba o sea imagínate usar drones para introducir contrabando a una cárcel es un delito gravísimo 16 personas fueron arrestadas por eso y un policía de aquí de Sabana también se puso a volar su dron por todo el vecindario y mandó el dron a la casa donde una muchacha que le gustaba y la estaba grabando la muchacha llamó a la policía obviamente el policía terminó preso y despedido o sea el uso de drones ha invadido la privacidad el uso de drones ha hecho que mucha gente cometa delitos como el caso de René Hernández y pues bueno al final tienen que pagar un precio pero si usted tiene un dron aprendamos las reglas, conozcámoslas y respetámoslas porque si no el día de mañana vamos a pagar el precio también así es que bueno en lo que respecta a nosotros como prensa los periodistas no tenemos autorización para usar drones por eso es que la mayoría no usamos drones porque eso es para un medio de comunicación es ilegal no podemos mandar un dron a un incendio porque va a obstruir la labor policial de los bomberos etcétera por eso es que no podemos hacerlo y esas reglas aplican también para o deberían de aplicar para la gente civil pero generalmente sentido común el dron es para llevar a una cancha, a un estadio, a un campo abierto y grabar, divertirse para eso es pero no para mandarlo a propiedades privadas y mucho menos para ir a ver que está haciendo la policía no podemos obstruir ese trabajo ¿verdad? René Hernández lo aprendió tarde un año va a pasar preso lo acaban de condenar, va a pasar un año en prisión por haber estrellado su helicóptero contra un avión su dron contra un helicóptero de la policía cuídense mucho mi gente, su amigo y su reportero Mario Guevara recuerden lo veo primero aquí compartan este video, hasta la próxima ¡Gracias!